El episodio comienza directamente en el palacio de Zenón. Las vibraciones terrestres estallaron a lo largo de la existencia. El sacerdote se quedó con mirada malvada, apostando que este era el fin de la monarquía. Cometió el crimen más atroz contra la existencia, y esto se debe a que abrió el muro que protegía a todos de aquellas aterradoras criaturas. ¿Pero quién levantó el muro? ¿Cuál es el origen de estas criaturas? Esta era la pregunta de Goku, pero el sacerdote se negó a responder y luego huyó, temiendo por sí mismo. Joder, ese cabrón se escapó, pero te juro que tú no escaparás. Te arrancaré tu cruel corazón sacerdote. Goku también desapareció y se embarcó en una misión para buscar al sacerdote, mientras Sinnohu permaneció solo en el palacio. En el planeta Vegeta, Whis implícitamente estaba anticipando los acontecimientos de lo que estaba sucediendo, ya que expresaba sus sentimientos literalmente. ¿Qué horror? La llave prohibida de la que me habló mi padre ha revelado el telón entre nosotros y los corruptores de la existencia. ¿Qué quieres decir con esto? ¿Dónde está mi versión futura? ¿Cuál es la verdad sobre la traición del sacerdote? Mi padre era realmente culpable, pero si ese es realmente el caso, debes venir conmigo Goku. Te llevaré conmigo a otra dimensión del tiempo donde podrás entrenarte y protegerte. Allí nos protegeremos ante cualquier peligro. Bueno, pasé por muchas sesiones de entrenamiento contigo implícitamente en el futuro, y en ese momento estaba listo para llevar a cabo el torneo. Así que apurémonos ahora. Espera, tu presencia ha sido de gran ayuda. ¿Por qué no aceptas llevarte a mi hijo Vegeta? Él también necesita entrenamiento. Por tanto, Whis aceptó esta oferta. No solo eso, sino que Bardock decidió recurrir al entrenamiento, ya que no quería dejar a su pequeño hijo después de descubrir que tenía una fuerza increíble. Raditz no dudó en venir también, y así Whis tendría que entrenar a los luchadores de manera efectiva para asegurar el futuro de su pueblo, que estaría protegido por el rey Vegeta. Mientras tanto, se dirigió al planeta Vires. Por otro lado, Goku finalmente conoció al sacerdote, y los dos se quedaron en un planeta extraño después de que Goku atrapó al sacerdote. Entonces decidiste seguirme. Dime ahora, ¿cuál es tu intención hacia mí? No me hagas reír de ti, sacerdote, después de todo lo que has hecho. ¿Crees que te perdonaré? Así que pongamos fin a este conflicto. Goku estaba seguro de que tenía las capacidades para matar al sacerdote, pero se negó y habló consigo mismo, diciendo. Primero, ¿debo obligarlo a confesar la verdad sobre la llave? ¿Y los orígenes de los otros reyes malvados? Además no debería matarlo. ¿Qué tienes en mente? El conflicto estalló entre ambos. Goku está en modo instinto, que es un nivel inferior comparado con lo que futuro tiene Goku, que es muy poderoso. Pero, ¿cuál es su desempeño frente al sacerdote? ¿Eso es todo lo que tienes Goku? No me hagas sentir decepcionado, fuiste entrenado por los mejores reyes, ¿verdad? Olvídalo. Aún no has entendido el propósito de mi existencia. El sacerdote recibió un golpe muy fuerte de Goku, lo que le hizo consciente de que Goku estaba suprimiendo su verdadero nivel de poder. Imposible. Nunca sentí su fuerza. Pensé que hablaba en serio. Vamos sacerdote, tienes que decirme por qué tienes la llave prohibida en primer lugar y cuál es tu relación con los otros reyes. ¿Qué tienes que ver con eso? ¿No es tu objetivo matarme? Bueno, necesito molestarte más. La competencia se intensificó y Goku siguió golpeando al sacerdote con sucesivos golpes que le hicieron perder el equilibrio por completo. Ahora, tienes otro plazo para responder. No pierdo nada si elimino tu presencia, porque hay quienes serán responsables de tus deberes. Confiesa ahora y tendrás mi concesión. Está bien, no hay problema Goku, escúchame con atención. Aquí el sacerdote decidió confesar la historia de la llave. Hace miles de millones de años, el sacerdote y sus hermanos tenían un padre sabio, que fue el origen del sacerdote y sus hermanos. Pero a medida que los niños crecieron, cada uno entró en un mundo propio, y el sacerdote tenía su propio mundo. También, pero lo que distinguió al sacerdote fue su seriedad en la organización de su mundo. Creó a los llamados ángeles, luego a los gobernantes de la destrucción, los acaixín y también a los kaou. Es decir, el mundo del sacerdote estaba organizado, y esto es lo que le hizo recibir gran atención por parte de su padre. Mientras sus hermanos permanecieron en su lugar, aunque eran muy fuertes, les faltaba inteligencia y disciplina. Por lo tanto, se produjo la pelea entre él y su hermano, su padre por esta situación, y decidieron aniquilar al sacerdote por completo. Esto es lo que impulsó a su padre a poner una barrera entre todos los mundos para que cada rey siga siendo responsable de su mundo. Así, el sacerdote conservó la llave del padre después del final de su reinado. Así, aunque eras bueno, corrompiste a todos simplemente traicionando a tus hijos y familiares. ¿Qué pasa contigo? No eres más que chatarra, no vales nada a los ojos de nuestros reyes. Por otro lado, apareció uno de los reyes más peligrosos, el hermano del sacerdote e incluso afirmó aniquilar a los guardias de Zenón sin que este Zenón se diera cuenta de nada hasta que el crimen ocurrió en el mundo del sacerdote. El gobernante Zenón fue asesinado por los reyes más malvados. ¿Cuál es el motivo que te hizo, oh sacerdote, permitirte disfrutar de tus derechos hasta este punto? No es tu culpa. Te compensaré con mi ruina, ya voy. Por otro lado, el sacerdote se rindió y apostó que al final del conflicto ya no podría luchar contra Goku. ¿Cuál es el secreto de su fuerza? Sé muy bien que te hizo tener esta fuerza, pero lo que no sé es de dónde sacó tu entrenador esas habilidades. Esto es un secreto y ahora se lo ocultaré a todos. Serás testigo de tu fin sacerdote. Goku levantó las manos en ese momento, insistiendo en completar sus toques finales hasta que algo extraño sucedió. Para, lamento todo lo que pasó Goku. Perdóname, puedo arreglar esta ruina. ¿Qué dices? ¿Cómo es eso? Ven a mí, tengo un secreto que compartiré contigo. Goku se acercó al sacerdote después de que ocurrió la tragedia. Allí es astuto y engañoso. El cuerpo de Goku fue atravesado por su desgracia. Sigue siendo el mismo como te conocí Goku. Siempre relajas tu defensa después de manipular tus emociones, idiota. Ahora verás algo mío que no te agradará Goku. Me voy. El sacerdote recibió una paliza de alguien. Mató a Zenón. Lo siento sacerdote, no podrá disfrutar en este momento. Hay cuentas que deben ser saldadas con usted primero. El sacerdote fue asesinado mientras Goku yacía en el suelo. ¿Es este su final? No parece que haya trabajado para abrir el resto de puerta. Esto significa que no conoceré al resto de mis hermanos. No puedo poseer la llave sagrada. ¿Qué haré ahora? Recordé. Escuché algo sobre Prestesvals anteriormente. A través de él puedo cumplir cualquier deseo al que tenga que recurrir inmediatamente. Este villano se dirigió hacia las bolas y pudo encontrarlas con facilidad. El deseo se cumplió y se abrieron el resto de puertas, que son utilizadas por los reyes más peligrosos, y así toda la existencia se volverá politeísta. Después de todo esto algo extraño pasó. Future Goku volvió a ponerse de pie como si no hubiera sido lastimado. Se dio cuenta entonces que el sacerdote había muerto, lo que le dio la impresión de que alguien había pasado por aquí. Afortunadamente para mí, puedo regenerar mis órganos. Lo aprendí de mi entrenador. Ahora necesito elaborar un plan de respaldo con mi entrenador. Este tiempo debe ser arreglado. Goku regresó al lugar de donde había venido y luego entró donde estaba su entrenador. Goku se reunió con el entrenador y luego literalmente dijo. Bueno, ha cumplido la tarea que se le indicó y ahora le agradezco las precauciones que me brindó. No hay plan Goku, ahora estoy a punto de torturarte. Los reyes malvados finalmente han sido liberados y son hermanos del sacerdote. Eran aproximadamente cuatro. ¿Cuál es el futuro de este tiempo? Whis y el resto estaban en el planeta Vires. El joven Goku había acordado con Vegeta y Raditz hacer un gran esfuerzo en el entrenamiento durante un periodo de aproximadamente 30 días. Eso equivale aproximadamente a 30 años dentro de la habitación. Whis será un entrenador para todos y trabajará a lo largo de los años para garantizar que los niños prosperen, dijo Whis literalmente. Goku, a veces debes ayudar a entrenar a los demás. Eres tan fuerte como dices, y como eres un adulto con un cuerpo infantil, esto no te hará mejor que yo como maestro, especialmente porque tienes ultra instinto. Bueno, no hay problema con eso, pero me gustaría alcanzar el nivel de mi futura personalidad. Ya viste con qué facilidad mató al sacerdote. ¿Qué hay de mí? Whis, también quiero que me hagas más fuerte que tú, porque estoy seguro de que escondes algo. Entonces todos tomaron el tiempo. Al mismo tiempo, en tiempo futuro, un nuevo encuentro se intensificó en un conflicto único. Goku había decidido entrenar con su nuevo entrenador para levantar sus fortificaciones contra el peligro, especialmente desde que los reyes malvados habían sido liberados. Mikoshin, no pensé que tuvieras intención de entrenarme. Tu afirmación de torturarme estaba insinuando algo más. Sea lo que sea, no me conformo con ver a mi alumno siendo engañado por ese tonto del sacerdote. Mi intención era entrenarte duramente. Es necesario continuar este entrenamiento durante muchos días. El futuro Goku estaba contento con este encuentro, ya que la esposa del sacerdote, Mikoshin, fue la razón por la que adquirió un poder increíble, gracias al cual eliminó a Vides. Por otro lado, Vegeta y los futuros Whis estaban esperando este entrenamiento. Whis, ¿tienes una idea? Esas criaturas que fueron liberadas en el pasado, no debería decir que superarían mi estatus, ¿verdad? No lo sé Vegeta, pero mi padre siempre solía señalar que no debemos pensar en encontrarnos con estas criaturas y atrevernos a abrir el telón que nos rodea. Desafortunadamente, mi padre también fue un traidor. No hay problema con eso. Estoy seguro que soy más que suficiente para acabar con estas criaturas. Mientras las cosas iban así, pasaron 20 años en la habitación, y el pequeño Goku pasó allí un duro entrenamiento. En estos momentos y en el mundo del infierno, Freezer fue arrojado a este ambiente inmediatamente después de su muerte, lo que le hizo expresar sus sentimientos literalmente. Maldita sea, ¿cómo podría perder una batalla contra un niño pequeño? Me hizo sentir frustrado delante de todos. Nuestra fiesta aún no ha terminado. Estoy seguro de que algún día me vengaré. Mientras Freezer estaba abrumado por sus nervios, escuchó una voz que decía lo siguiente. ¿Y si te dijera que ese día había llegado Freezer? ¿Qué? ¿Dónde estás? Soy los reyes malvados que mataron a Zenón y liberaron al resto de los reyes. Escúchame atantamente. Te he buscado mucho y he venido a ti con propósitos que son buenos para todos nosotros. Me llamo Siso y soy el rey de otro mundo. Mi encuentro contigo está vinculado a las discusiones que tuvieron lugar con mis hermanos, a través de las cuales concluí que no serás beneficioso siempre que seas un oponente único que quiera la realeza y la santificación para ti. También queremos que nos informes sobre los secretos del mundo del sacerdote y también contribuyas a la posesión de su mundo con la condición de que te liberemos. Te devolvemos la vida. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo puedo creer lo que dices? Te dije que te traería de vuelta a la vida. ¿Hay algún beneficio que pueda obtener además de este? De hecho, Freezer fue liberado y devuelto a la vida y fue restringido en el mundo de Siso como castigo por su arrogancia y tiranía. Freezer reveló todos los secretos de su mundo. Luego Freezer es arrojado a un lugar extraño donde recibirá entrenamiento para ser utilizado en una misión. Después de que pasaron años dentro de la habitación, el entrenamiento de Goku y sus amigos se completó y los compañeros habían crecido como resultado de un año de entrenamiento. ¿Vegeta? ¿Qué piensas ahora? Creo que tienes suficiente para soportar mi versión futura. Aún no has logrado esta hazaña. Ahora veamos si realmente serás fuerte contra mí. Goku, no hay tiempo para pelear. ¿Te has olvidado del planeta Vegeta? Mientras tanto, luego de una profunda discusión para emitir el plan, Bardock entró con una cara que dejaba entrever seriedad y fortaleza. Kakaroto, ahora somos la fuente de seguridad que existe. Ya nadie puede controlarnos. Mi padre, te ves realmente diferente. Vamos todos. Whis emitió un plan de respaldo, que consistía en enviar a Goku y Raditz primero al planeta Vegeta para preservar las precauciones del equipo. Después de eso, cualquier peligro inminente requeriría que Whis enviara al resto del personal. En esos momentos llegaron Goku y su hermano, y aquí fue una tragedia. Se descubrió que la destrucción había cubierto las tierras del planeta Saiyan, e incluso que todo el pueblo de Goku había sido asesinado, y las almas de todos los que vivían en el planeta habían sido arrebatadas. ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Esos sinvergüenzas se han dado cuenta de este lugar. Kakaroto, no queda más remedio que encontrar el origen de esta destrucción, ya que puede poner en peligro al resto de planetas. Bien, hagamos esto Raditz. Son Goku. ¿A dónde quieres que vayas? ¿Qué? ¿Freeza? ¿Qué te trajo a este lugar? Parece que has hecho algunos cambios en tu cuerpo, ¿verdad? ¿Qué hiciste, persona arrogante? ¿Cómo llegaste a la vida? Fue sólo una coincidencia hasta que conocí al más honorable de los reyes y fui honrado por él, y por causa de él ahora temo mal por vosotros. Parece que Freezer también se ha desarrollado con su avance, pero me pregunto qué nueva forma habrá alcanzado. No sé nada sobre sus niveles aparte de la forma dorada. Debe referirse a esa forma. Kakaroto, déjame pelear con el primero. Tengo motivos que me hacen emprender esta lucha solo. No perdonaré ninguna parte de ti, Freezer. Prepárate ahora para saborear el dolor. Raditz atacó con fuerza. A cambio, Freezer también se unió al conflicto, apostando por matar a Raditz, algo que podría ser fácil de hacer para Freezer. La pelea se desarrolló de manera uniforme al principio, lo que hizo que Goku pensara que Freezer en realidad estaba planeando algo. Adelante Raditz, te arrepentirás cuando pienses en dejar mi ejército. No estarás satisfecho con tu elección. Para mí no eres más que basura, Freezer. Vete al infierno, tú y tu ejército. Freezer se enojó con estas palabras, luego planteó la devolución de su oferta, dando el resultado como evidencia de que Raditz estaba débil ante este poderoso golpe que vino de él de repente. ¿Qué dices ahora? ¿Crees que soy tu maestro? ¿Te arrepientes de tu decisión Raditz? Raditz continuó sufriendo en la lucha, y cada vez que atacaba, caía al suelo fracasado y no había otra oportunidad todavía. Se puso de pie nuevamente y luego procedió a aumentar su fuerza también. El suelo tembló violentamente y luego produjo una forma aterradora. Raditz volvió a intervenir en el conflicto, pero esta vez su presencia tenía significado. Freezer recibió una advertencia de su oponente a través de feroces ataques, lo que le hizo creer que Raditz realmente estaba trabajando para mejorarse a sí mismo también. Sin embargo, Freezer recibió muchos ataques y mantuvo su sonrisa. Bueno, mi objetivo era medir la intensidad de tu fuerza, pero desafortunadamente me hiciste sentir decepcionado. Concéntrate bien y sé testigo de tu muerte en breve. Freezer también floreció. Debe haber una forma que este villano esconde. Momentos después, Freezer produjo una forma deslumbrante. Se trata de Black Freezer, una transformación producida como resultado del entrenamiento que recibió bajo las manos de los reyes malvados. Freezer lanzó un ataque rápido y Goku fue el objetivo de este ataque. Goku chocó contra la pared y quedó atado con cadenas de energía que lo hicieron completamente incapaz de escapar. El conflicto comenzó en circunstancias peligrosas. Raditz estaba al borde de la muerte. Este Freezer era muy superior al Freezer que conocemos. A Freezer se le asignó la tarea de realizar todas estas tareas, lo que significa que el misionero de Freezer sería realmente de un nivel inimaginable. La situación siguió empeorando y Raditz fue sometido a presiones muy fuertes bajo la influencia de la energía de Freezer hasta que llegó el final. ¿Qué hiciste, bastardo? ¿Qué hiciste para matar a mi hermano? Todo esto es para mi disfrute insecto. Fuegos de ira estallaron en el corazón de Goku, lo que hizo que Freezer reaccionara de manera extraña. Entonces, Goku realmente superó a Freezer o qué. ¿Es esta la forma en la que trabajó Goku durante 30 años? Después del final del entrenamiento de Future Goku con la esposa del sacerdote, se puso de pie y miró más de cerca lo que estaba sucediendo en el pasado. El Goku del pasado emitía una apariencia aterradora, lo que llamó la atención de Mikoshin, el entrenador del Goku del futuro. En tiempo pasado, Freezer habló como expresión de sus sentimientos diciendo. Eres tan irritable Goku. ¿Realmente tienes la intención de pelear conmigo en esta nueva forma? Nunca seré fácil contigo. Exprésate como quieras, porque tu muerte es inevitable. Negaré categóricamente tu existencia Freezer. Goku atacó fuertemente, y en un abrir y cerrar de ojos, Freezer recibió un golpe en las mejillas, que fue suficiente para derribarlo. Freezer también reanudó su ataque, buscando venganza, y desde este punto de vista, puso a los dos al mismo nivel. Sus golpes se intercambiaban a un ritmo que superaba los miles de golpes en un segundo. Freezer también intentó atraerlo con una patada, pero la sorpresa fue que Goku estaba esquivando los ataques de su oponente con un solo dedo. ¿Qué? ¿Qué tipo de formación recibió? Freezer, no lo pienses demasiado, concéntrate en tu objetivo. ¿No estás interesado en matarme? Cállate, deja de hablar, no eres más que un tonto de bajo nivel. No olvides que tus orígenes vivieron gracias a mí. Las tornas han cambiado para Freezer. Eso fue hace mucho tiempo, pero ahora no eres más que un esclavo cobarde de insectos como tú. Freezer se enojó mucho y aumentó aún más su nivel de poder. El villano recurrió a ataques a distancia y el lugar quedó completamente destruido. Goku no estaba sufriendo en esos momentos, y por lo tanto las condiciones continuaron empeorando y las presiones se volvieron más peligrosas para el villano hasta que Goku soltó su ataque final, que fue la fuente de la oportunidad de Goku de tomar ventaja. Freezer cayó al borde de la derrota, luego perdió su nueva forma, encarnando lo que era antes. Era el momento esperado. ¿Cómo pasó esto? Malditos reyes, vuestro entrenamiento fue un fracaso. Freezer lamentó el momento en que volvió a la vida, ya que no podía soportar esta vista, lo que lo llevó a perder nuevamente ante Goku. Goku se paró junto a Freezer, volviendo a su estado normal, y luego dijo literalmente. Freezer, no tiene sentido tu existencia. Te di muchas oportunidades, incluso en el futuro en el que viví antes de regresar a este tiempo. Ahora estás entre los muertos. Goku extendió su mano, insistiendo en matar a Freezer, pero de repente alguien intervino. Son Bardock, Vegetta y Kakaroto. Kakaroto, deja de perder el tiempo, termina con esa maldita ahora mismo. En ese preciso momento, sucedió algo extraño. Un nuevo miembro apareció sin darse cuenta, luego se paró frente a todos y dijo Hola a todos, es agradable venir en un momento tan conveniente. ¿Quién eres y cuál es el propósito de tu existencia? Este ser no era consciente de su energía y luego apuntó a Freezer con este ataque. El villano quedó posicionado en un lugar de extremo dolor hasta que mató a Freezer, perdiendo la vida nuevamente. ¿Qué hizo esta persona? Tenía la intención de matarlo también. Ahora déjame explicarte lo que pasó. Me llamo Senron y soy el rey de otro mundo. Mis hermanos y yo pensamos en explotar a Freezer y trabajar para promocionarlo, pero este fracaso que nos presentó nos hizo sentir frustrados. Tengo una tarea que me involucró en este momento particular. ¿Qué es? Entonces no me imagino que te esfuerces por el bien. He observado completamente tus pasos, Goku, y he sido testigo de tu increíble nivel. Por eso, me complace que aceptes unirte a mi mundo. Tú fortaleces tu cuerpo y nos prosperas con tu fuerza, y esto es lo que queremos. Esto es imposible. No me importa nada más en esta vida que no sea el seguro global. Senron corrió hacia Goku, y en estado de shock, el Saiyajin fue atravesado por las espinas del rey, lo que provocó que Goku sangrara como resultado de este ataque. Esta es la recompensa para quien cuide de un herido en mi nombre. Esto es increíble. Nunca pensé que tu padre alcanzaría este estatus. El poder de Senron supera muchas veces el poder de Freezer. Bien, hagamos que nuestro tercer choque sea mejor que el anterior. El poder de Senron aumentó y Bardock comenzó a sufrir mucho en la pelea, lo que lo obligó a gastar más energía. Por otro lado, toda esta energía fue una fuente de prosperidad para Senron, lo que explica que este enemigo suyo sea capaz de robar el poder de su oponente. Bardock ignoró esto y se vio obligado a continuar. Finalmente, el Saiyajin recurrió a toda su energía, liberando todo lo que tenía. El otro reflejó este ataque, y luego los hijos se posicionaron bajo una fuerte presión hasta que el lugar explotó, provocando un impacto geológico masivo. Bardock perdió su forma de lucha y cayó, perdiendo el control. No perderé mi tiempo contigo. Cualquier otra interferencia terminará con su existencia. Senron se fue y Vegeta quedó lleno de ira y remordimiento por quedarse de brazos cruzados. Mientras tanto, en un mundo fuera del ámbito del sacerdote, Goku es trasladado a un palacio aislado con el propósito de una importante reunión entre los reyes malvados, quienes son los hermanos del sacerdote. Eran aproximadamente cuatro, Nel Dimera, Senron, y finalmente Sego, este último habló diciendo. Bien hecho Senron. Buen trabajo. Sabía que este joven destruiría a Freezer. Mi propósito detrás de la idea de entrenar a Freezer era probar la fuerza de este joven. Ahora sé por qué liberaste a Freezer, ese idiota nunca merece vivir. Así que pensemos en nuestro plan sobre qué hacer. Creo que tengo una parte de lo que gané. ¿Qué quieres decir con Dimera? Toma lo que quieras del mundo sacerdotal, pero este joven será mío. Es imposible. Tengo tu tela sobre ti, Senron. Yo soy quien lo llevará ahora. Todos siguieron peleando entre ellos hasta que se llevaron a Goku, pues todos querían poseerlo, y esto se debe a que su nivel es rico en ventajas que harán de su dueño una persona más sagrada. Tras un malentendido, uno de ellos gritó. Parar ahora. Ninguno de ustedes lo entenderá. Soy superior a ti en poder, así que seré yo quien lo tomará sin terquedad. Pero Neil, lo traje y por eso lo merezco. Neil apuntó el rayo de la muerte y Senron murió en un abrir y cerrar de ojos como resultado de este ataque. Tan pronto como esto sucedió, todos guardaron silencio y nadie se atrevió a decir una palabra en ese momento. Así, Goku fue llevado al mundo de Neal mientras el resto pensaba en adquirir otras propiedades del mundo del sacerdote. Entonces Goku fue revivido por este rey, luego el Yajin se quedó con miradas de sorpresa, descubriendo este océano, donde literalmente dijo. ¿Dónde me pones ahora? Estuve en una pelea con ese hombre arrogante. Ahora estás en el mundo de Neal y yo soy el amo de este mundo. Debes obedecerme Goku. ¿Cómo me colocaron aquí? Debería haberme quedado en el mundo del sacerdote. Mis raíces están ahí y mis responsabilidades dependen de que yo permanezca allí para soportarlas. No hay debate sobre este asunto. Vivimos según la característica de que los fuertes se comen a los y yo te poseí con mi autoridad. Tienes suerte de vivir en este mundo, especialmente porque soy la persona más fuerte que existe. Goku no quedó satisfecho con esto e intentó aumentar su fuerza, pero no se atrevió a superar al Super Saiyan Blue, y esto indica que no recuperó toda su fuerza. Mientras tanto, Goku atacó a Nei, y lamentablemente esto no afectó a este rey, ya que Goku recibió un ligero golpe que lo dejó completamente incapaz de continuar. Te dije que no existe nadie capaz de asediarme Goku. Tan pronto como se dijeron estas palabras, se abrió una puerta a un lado y se escuchó el siguiente sonido de lo que había dentro. Soy yo quien respaldará tus acciones. ¿Quién habla dentro de esa puerta? Veo como si quisieras pararte frente a mí. Una luz emanó en esos momentos y la sorpresa fue que el nuevo salvador era el propio Goku, que venía del futuro. Son Goku, mencioné anteriormente que soy tu versión futura y, por lo tanto, no dejaré que nadie arruinee este pasado ni ningún otro momento. Entonces, ¿por qué no piensa en unirse a mí usted mismo, ya que esto le evitará cualquier pérdida que pueda ocurrirle a su propiedad? No tengo idea de quién eres, pero escucha lo que tengo que decir. O liberas esta versión de mí o te destruiré. Hagamos de este encuentro un motivo de celebración. El poder de Neal de repente se elevó a un nivel muy alto, lo que provocó que el Goku del pasado reaccionara rápidamente. Ninguna fuerza es capaz de resistir a este ser, pero la futura llegada de Goku será adecuada para este rey. Neal de repente levantó las manos, luego una luz emanó desde un costado y una persona estaba a punto de aparecer. Sabía que tú, Goku, lo mataste injustamente. Puedo revivir a cualquier ser en esta existencia, e incluso puedo proporcionarle la fuerza ideal sin afectar mi equilibrio de fuerzas. Ahora veamos qué tan seguro estás de tu firmeza. Son Goku, nunca tendré piedad de ti. Me mataste e hiciste que todos se burlaran de mis habilidades como gobernante de la destrucción. Esto solo te hará más miserable Goku. En ese momento, Vires aumentó su fuerza a un ritmo notable. Luego proyectó su enorme fuerza, que se mezcló con otro tipo de ki. Goku recuperó el presente con este poder y fue crucificado por Vires, incapaz de moverse e incluso vulnerable al drenaje de energía. ¿De dónde sacó Vires una técnica como esta? Estaba decepcionado. Vires fue la razón por la que Freezer dominó a mi gente y me engañó a lo largo de los años en mi época anterior, y por lo tanto no tendré piedad de ninguna parte de tu cuerpo. La ira de Goku se volvió increíblemente intensa y el Saiyajin pudo tapar la energía de Vires, haciendo que su efecto fuera positivo a su favor. Entonces Goku pudo recuperar sus fuerzas nuevamente. Es por eso que los dos bajaron para bombear una enorme cantidad de energía para descubrir la reacción del oponente y medir su verdadero nivel de fuerza. El dúo destruyó por completo al oponente, y no quedó ni una parte del gobernante de la destrucción que no estuviera cubierta por esta aterradora energía. Goku drenó una gran cantidad de poder y perdió su forma como resultado porque aún no se ha recuperado ya que drenó mucho poder anteriormente. Goku sonrió, sin embargo, Vires se llenó de influencia. Siento como si algo no estuviera bien. Es posible que esta criatura aún esté ilesa, pero cargo mi ataque con todo lo que tengo. Después de que el polvo se despejó del lugar, Vires apareció vivo e ileso. Son Goku, tengo un plan que podría funcionar. Debemos luchar con un solo cuerpo. ¿Cómo haremos eso? Mi nivel de fuerza no es compatible con el tuyo y, además, nuestra combinación de baile requiere niveles de fuerza iguales. Goku extendió su mano hacia Goku, luego los dos se fusionaron como resultado y el dúo se formó en la forma de un solo cuerpo. Goku se veía completamente diferente, concentrado como si tuviera la llave de la victoria en la mano. ¿Realmente Vires terminará a manos de esta increíble combinación? En esos momentos, en algún lugar del mundo del sacerdote, Shisago finalmente llegó al área para encontrar más posesiones del sacerdote para que las tuvieran los dos. Goku fue robado de este lugar y no pudieron poseerlo como resultado de la dominación que derribó Neal. Sego habló diciendo. Escúchame ahora Dimira, mientras seamos amigos no quiero que te opongas a mis decisiones. Tú fuiste la razón por la que se abrieron todas las puertas que bloqueaban nuestro mundo, sin importar cuál fuera la situación. Yo llevaré a Vegeta y también a algunos asistentes, y tú te quedarás con el resto. No hay problema Shisago, tenemos que encontrarlos primero. Mientras tanto, Vegeta estaba escondido en algún lugar escondido después de vislumbrar el futuro. Fue guiado a este lugar en aislamiento para que el resto de los reyes malvados no revelaran su ubicación. Por otro lado, el malvado se mantuvo tenso y sorprendido por las acciones del nuevo Goku. En ese momento, Goku lanzó un ataque y su confianza fue invisible para Vires. Goku no se detuvo después de todo esto, sino que continuó con sus rápidos ataques, mientras Vires estaba muy débil para darse cuenta de este efecto. El lugar tembló y se produjo una gran explosión a raíz de estos ataques. Este es el castigo para quienes se burlan de nosotros. No eres más que un gato humillado. Es imposible decir que mereces tu puesto. Vires reanuda sus ataques. Por otro lado, Goku se lanzó contra su oponente. Entonces sucedió algo escalofriante. A Vires le cortaron la mano y el gobernante sangró profusamente. ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Cuál es este cambio que surgió de ello? No pude seguir su velocidad. Goku cargó su puño final con gran energía. En la mano, Goku lanzó su ataque apuntando a Vires en una dura escena, y Vires remató de nuevo, negando su existencia. Después de que la situación se calmó, volvió a su estado normal. En esos momentos, se abrió un portal y de él emergió el Vegeta presente y futuro. Buen trabajo. Ahora debemos encontrar la fuente de este caos. Debemos unir nuestras fuerzas. Los malvados restantes han invadido nuestro mundo. Sí, te lo diré Vegeta. Trabajemos en un plan. En esos momentos, en el palacio del rey del Nilo, apareció un personaje desconocido en circunstancias misteriosas, y parecía que había venido a aniquilar a Nilo de la existencia. Sabrás la respuesta Neil. Prepárate para esto ahora. Goku se paró cerca de Vegeta y los dos decidieron buscar un plan, tratando de luchar contra el resto de los reyes. Pero Vegeta respondió diciendo. Estábamos implícitos en el mundo del sacerdote. Estar frente a esos sinvergüenzas es algo que no nos traerá más que pérdida, ya que ellos tienen las posesiones del sacerdote y fueron capaces de absorber la mayor parte de la energía de los seres y planetas. ¿A qué te refieres con Vegeta? ¿Significa esto que superaron a Neil en fuerza? Vegeta no olvida que venir del futuro no estuvo acompañado solo por el futuro Vegeta. Pero su entrenadora Mikusin también ha venido y ahora se enfrenta a la aniquilación de Neil. ¿Qué dices? Entonces aprovechemos la oportunidad y eliminemos el resto. Efectivamente, todos abandonaron el lugar y pensaron en regresar al mundo del sacerdote, exactamente donde se encontraba Whis. Mientras los acontecimientos suceden de esta manera. En el palacio de Neil, Mikusin estaba asediando a este villano, luego habló diciendo. ¿Quién olvidará a nuestra princesa Mikusin, la esposa del sacerdote? Le has fallado a tu marido y lo has hecho vulnerable a esos sinvergüenzas. No me importa eso. Este es el castigo para quien descuida la relación con su esposa. ¿Qué te trajo entonces? No tengo ningún deseo de verte vivo. Te maté en el futuro junto a mi marido. Este es el resultado de su rebelión y sus esfuerzos por subvertir el régimen. Mikusin fue sincera en sus palabras hace miles de millones de años, y en la época del futuro Mikusin, el sacerdote se rebeló y comenzó a pensar en difundir sus ideas que violaban el orden básico en el que estaban de acuerdo la mayoría de las criaturas. Mikusin y el sacerdote eran reyes de su propio mundo, pero debido a la traición del sacerdote, pensó en acercarse a la madre de Sinou, comenzando su inconsciente admiración por ella. Las condiciones permanecieron así, y la madre de Zenón rechazó al sacerdote en todo momento, hasta que estalló un conflicto entre los dos y el sacerdote se enojó, insistiendo en matar al pueblo de Zenón, exponiendo su tiranía. Un grupo de gobernantes de la destrucción, aún bajo la supervisión de Mikusin, continuó esforzándose por matar al sacerdote. Mikusin se negó a matarlo con sus propias manos para evitar ser culpada y perder su dignidad, pero el sacerdote se mantuvo terco y mató a los gobernantes de la destrucción. Luego nombró rey a Zenón para manipular su mente, ordenándole borrar todos los universos para los gobernantes de la destrucción que estaban decididos a matar al sacerdote. Mikusin no tuvo otra opción que repudiar las acciones de su marido y retirarse de su presencia. Sin embargo, seguirás siendo responsable de todo lo sucedido y tú, como mujer, tampoco tienes derecho a ocultar tus secretos y decepciones. Ahora olvida todo lo que pasó y prepárate para nuestra pelea. En el planeta Vires y en el mundo del sacerdote, los compañeros se reunieron en un complejo frente a Vis, quien hizo una apuesta por manejar el plan defensivo del equipo, donde habló diciendo. Son Goku y Vegeta. Primero, ambos debéis pensar en unir vuestras fuerzas. Puede confiar en la fusión para lograrlo. El poder de tu oponente ahora también ha florecido, por lo que debes apresurarte a tomar esa decisión, ya que esto aumenta sus oportunidades de mejorar la absorción de organismos vivos. Si ese es el caso Whis, puedo fusionarme con mi versión futura. Intentemos esta combinación nuevamente. Por lo tanto, Goku y Vegeta trabajaron para fusionarse con sus contrapartes y se formaron en un solo cuerpo para mejorar sus posibilidades de dominio en el combate. El dúo partió directamente, apuntando a Dimira y Shisago, luego los ubicó en cierto planeta que envió a los dos reyes malvados tras la llegada de Goku y Vegeta, y parece que una pelea feroz tendrá lugar en esta área. Los dos se encontraron y luego la conversación se desarrolló de la siguiente manera. Vegeta, mantén tu nivel de poder lo más bajo posible. No sabemos cuánta energía obtuvieron estos sinvergüenzas al absorber criaturas, por lo que primero tuvimos que frenar nuestros poderes. Bueno, cuida de Sego. Veré el caso de esta persona arrogante. Es bueno considerarte un rival digno para nosotros Goku. Eres una prosperidad digna en mi mundo. Te negaste a unirte a mí anteriormente, pero te prometo que te arrepentirás de esta terquedad. No sé el nivel de esta nueva versión tuya, pero probemos otra muestra de combate. En esos momentos, Sego extendió sus manos, tratando de sacar algo. Después de eso, apareció un nuevo luchador en la forma de Vyu. ¿Quién es él? Este es Majin Vyu. Lo conocí antes en mi tiempo anterior. ¿Qué está haciendo él aquí? Sabes muy bien Goku que tengo la capacidad de revivir a cualquier ser. Es el luchador más adecuado con el que he peleado y es un luchador obediente que nunca retrocede. Quiero probar tu fuerza con él ahora. Le he proporcionado capacidades dignas de ti Goku. No desperdiciaré mis energías frente a esta criatura. Recurriré a golpes mortales. Goku aumentó su poder y continuó gritando, prosperando hacia su nuevo avance después de fusionarse con su futura contraparte. Después de varios segundos, Goku liberó su forma brillante y pareció que eligió su forma definitiva para terminar rápidamente el conflicto. La pelea estalló entre Goku y Vyu, y este conflicto era parte del plan de Chisagou, que pretende hacer que Goku sea víctima frente a él después de agotarlo primero. Los golpes de los dos fueron tan grandes que todo el océano se hizo añicos y el planeta quedó completamente sacudido. Sabía que Goku escondía cosas asombrosas. El rey sacerdote fue un tonto porque descuidó este rubí. ¿Es esto lo que considerabas un aliado, Chisagou? Hablar alto. Siento como si te estuvieras burlando de mí. No perderé más el tiempo. Vengo. Goku volvió a levantarse en el segundo choque, pero esta vez Goku entró con intención de matar. Proyectó su intensa ira sobre Vyu, lo que provocó la muerte de este último y la clasificación para el segundo conflicto contra el peligroso monstruo Chisagou. Por otro lado, Vegeta se quedó con una mirada contemplativa hacia su oponente y se repetía a sí mismo. No tengo conocimiento del tipo de lucha contra estas criaturas. No debería apresurarme en mi reacción. También es preferible no pretender producir todo lo que tengo. Sea lo que sea, esta lucha no terminará con mi fracaso. Vegeta. Soy consciente de lo que estás pensando. Se me olvidó decir que somos capaces de leer la mente. Al diablo, y si es así, muestra tu autoridad de manera efectiva. El villano produjo energía destructiva. La tasa de poder de Vegeta aumentó, manteniendo su nivel de poder dentro de los límites de Super Saiyan Blue. Entonces estalló la destrucción total. Siguió lanzando sus ataques, uno y otro sin detenerse, hasta que los alrededores quedaron cubiertos de polvo, oscureciendo a Vegeta, y parecía como si la destrucción lo hubiera envuelto. No me engañarás con este ridículo engaño y con tu poder reducido. Todavía puedo sentir los latidos de tu corazón, y esto es imposible que lo detengas. No hay ninguna razón para que te oculte en particular. Si ese maldito sacerdote todavía estuviera vivo, habría chupado su energía como castigo por causar el colapso de mi pueblo y de mi padre. ¿Qué dices? ¿El asesinato de tus padres es un evento que ocurrió como resultado de mi propia rebelión? Yo fui quien mató a tus padres Vegeta. Vegeta sufrió un shock muy fuerte tan pronto como recibió esta impactante noticia. Entró en un extenso pasado de pensamientos que contenían escenas que afectaban los sentimientos del príncipe. Este sistema que ahora afecta a nuestro pueblo es un sistema limitado por una autoridad vinculada al rey. El poder del rey es lo que determina el tipo de sistema. Un día mi hijo. Quiero que ocupes una posición alta y quiero que tu sistema crezca hasta incluir toda la existencia. Confío en ti hijo mío. Espero algún día verte en esa posición. Vegeta se volvió más tenso en este pasado y sus sentimientos se sacudieron como resultado de lo que escuchó. El príncipe estaba enojado y los aliados se reunieron en un recinto para luchar contra el príncipe. ¿Estará Vegeta calificado para este conflicto? Vegeta rápidamente se enfrentó a su primer oponente, que confiaba en su espada de acero con características de energía sobrenatural. Sin embargo, Vegeta pudo esquivar los ataques solo con sus dedos. El primer oponente se evaporó en el impacto de la destrucción, luego Vegeta se levantó en su segundo paso. El segundo oponente gigante atacó a Vegeta y le asestó un poderoso golpe que sacudió todo el suelo. El príncipe pudo esquivar este ataque e incluso derribó al segundo oponente sin dificultad. Vegeta no se detuvo allí, sino que continuó esquivando al resto de los oponentes, demostrándoles que peones como este no sirven para nada. Vegeta tiene la ventaja por tercera vez consecutiva, ¿y ahora qué? Vegeta, conozco tu tipo de pelea. Prueba esto si puedes. Vegeta recibió descargas eléctricas con una corriente muy fuerte, luego Vegeta fue colocado en una posición crítica. ¿Hay una salida? Te hice creer que era víctima de tu ridículo ataque. No eres más que un insecto frente a mí. Al final, Vegeta eliminó a la mayoría de los seguidores de The Migra, y luego este último se puso nervioso por lo que vio frente a él. ¿Podrá realmente Vegeta acabar con su oponente antes que Goku? Este se paró en su lucha final contra Chisago, y el villano habló diciendo. Son Goku, sé muy bien que mantienes tu nivel de fuerza, y esto no me satisface en absoluto. ¿Qué quieres si tu postura no es suficiente para soportar toda mi fuerza? En ese momento, Sego trabajó para traer a una persona familiar, que es lo más importante en la vida de Goku. Es su madre. Goku te atacó por ignorancia, pero a cambio, el villano trabajó para alejar a Goku. Esta es Hinei la retuve para este momento. No me importa si ella está viva. La mataré ahora. Ella era mi única esperanza después de haber sido de vuelta a la vida. Tenía la intención de protegerla y llevarla conmigo a la tierra. ¿Qué has hecho ahora, bastardo? Goku se enojó después de ver a su madre Hine, quien mató frente a sus ojos. ¿Cuál será el resultado de esta ira? Sego habló diciendo. Lo hice deliberadamente, solo para despertar tus instintos. Como sabes, los Saiyajin solo se motivan al dejarse influenciar por sus sentimientos. Goku atacó con todas sus fuerzas, permitiéndose la destrucción que confundió a todos. De hecho, pudo humillar a su oponente por un tiempo y también pudo dirigir sus golpes de manera efectiva, lo que dio la impresión a los demás de que la habilidad de Goku se había duplicado, o había superado las expectativas de este ser. ¿Qué tipo de poder obtuvo de repente? No puedo creer que haya podido noquearme. Mi posición de resistencia. Bien, prepárate ahora Goku. Shisabu también arremetió con sus fuerzas más duras, y se podría decir que los dos estaban en la misma página en la pelea después de su ira. Ambos siguieron golpeándose. Cada vez que Goku es golpeado, hace que golpee al oponente con el mismo efecto. Imposible, ese chico también presentaba una complicación para Chisaku. Parece que estas criaturas tienen impulsos sensoriales capaces de cambiar sus patrones de lucha. ¿Y ahora Demigra? ¿Aceptaste mis palabras anteriores? No sois más que peones en esta existencia. Tu arrogancia y codicia por poseer la existencia te hace parecer niños. Vegeta rápidamente corrió contra su oponente en sucesión, pero lo extraño es que Vegeta fue una complicación para el oponente, ya que su velocidad de movimiento era una debilidad para Demigra. Lo que significa que la competición inevitablemente terminará con sorpresas incomparables. Escucha atantamente Dimira, mis golpes nunca serán iguales a ti. Te has atrevido a manipular mis sentimientos y has sido negligente al tratarme sin respeto. Por eso te garantizo un final humillante. No escaparás por mucho que puedas. Al mismo tiempo, Goku tuvo oportunidades prósperas que le hicieron tomar ventaja, pero realmente continuará así, ya que su fuerza disminuye a medida que avanza la pelea. Maldita sea, mi enojo fue la razón por la que clasifiqué para este nivel, lo que significa que la superioridad del oponente es algo que no durará a mi favor. Tengo que terminar con su situación rápidamente, debe haber puntos débiles para esta criatura. Déjame decirte algo. El poder que liberaste fue solo un evento pasajero que hirvió tu corazón luego de la muerte de tu madre. Lo que significa que tarde o temprano tendré la ventaja. Hay documentación que lo confirma. Pedí el deseo de volverme inmortal una vez que capturé la Sendron Vals en el planeta Namek. Maldita sea, ¿cómo podría ignorar eso? ¿Qué idiota soy? Podría haber bloqueado todas las oportunidades que permitirían a estas personas prosperar. Es muy tarde. Lo único que tienes que hacer es liberar tus fuerzas para descansar un poco con tu muerte lenta. ¿Cómo puedo seguir luchando contra este hombre maldito, ya que explica que su poder no tiene límites? Tengo que recurrir a otras formas de matarlo. Goku reanudó su lucha nuevamente y decidió luchar con el motivo de explorar formas de ganar. Los alrededores fueron completamente afectados, y esta pelea alcanzó primeros niveles de destrucción. Los ataques del dúo excedieron millones de golpes en un segundo, y este es un récord que hizo que Vegeta y Mikoshin se dieran cuenta de que Goku y Shisago son los más fuertes en esta existencia actualmente. A medida que avanzaba el conflicto, Goku poco a poco empezó a perder el control. Es débil, pero su fuerza tiene límites, lo que le hace perder poco a poco el control. Esto es lo que tenía miedo, tengo que encontrar una manera de ganar. No pierdas más el tiempo contigo Goku. Estoy empezando a aburrirme. Puedo decir que he logrado mi objetivo. Lo que tengo que hacer ahora es acabar con tu existencia y con todos los que viven en este mundo ahora. Toma tu último aliento. Goku recibió un fuerte shock, recibiendo una enorme fuga de energía. Goku cayó al suelo. Esto es imposible. Tengo que acabar rápidamente con el oponente de Kakaroto. Está en problemas. Vegeta trabajó para cargar una gran cantidad de poder, y Demera se puso nervioso, indicando que su condición no estaba calificada para enfrentar el ataque de Vegeta. De hecho, Dimera fue asesinado contra Vegeta, que es el rey malvado más débil entre sus hermanos. Pero, ¿qué pasa con Goku? ¿Quién lucha a muerte frente al rey más fuerte que existe? Refiriéndose a Nei, parecía que implícitamente se había entregado a una lucha contra Mikushin. La existencia quedó completamente sacudida por esta lucha, uno contra uno, en un lugar donde no vive nadie y donde no es posible recibir apoyo de nadie. ¿Realmente Mikushin estará calificado para esta lucha? Mientras Nei le apuntaba sus ataques, los demás pudieron esquivarlos a todos cómodamente. ¿Cómo hiciste eso? ¿De dónde sacaste todo este poder? No puedo creer que hayas superado al sacerdote e incluso a sus hermanos. Debe haber un secreto. La influencia emocional que experimenté por parte de mi marido me hizo odiar a todos. Todos estos años me han empujado a formarme y mejorar mis habilidades para ser una mujer con altas cualidades. Ahora no eres más que un cobarde frente a mí. No hay necesidad de resistirse, incluso Goku tiene motivaciones sensuales, lo que hizo que se desarrollara mucho conmigo en el entrenamiento. ¿Qué diablos? ¿Cómo saldré de un apuro como este? Tengo que encontrar otras formas de escapar. Mikushin corrió furiosamente hacia el oponente y luego pensó en terminar el conflicto de una vez por todas. Trabajó para ejercer toda su energía. Al final, Nei, poseedor del título del segundo rey más poderoso que existe, murió. Goku se desmayó como Saiyajin durante mucho tiempo y entró en un sueño profundo, donde tuvo la siguiente visión. Goku recordó todos los acontecimientos que había vivido en su época. El efecto de la visión llenó los sentimientos de Goku de muchas cargas positivas. Cada personaje tiene un papel en la vida de Goku, lo que hace que el Saiyajin empiece a intentarlo de nuevo. Goku. Aún no he terminado, todavía puedo continuar y estoy seguro de que hay formas de dejarlo. ¿Sigues siendo Goku? Deja de buscar coraje inútil. Eres débil y no hay posibilidad de detenerme. En este momento, Vegeta interviene junto a Goku, y tras la victoria sobre Dimira, el príncipe decide cooperar con Goku y lanzarse al conflicto. Vegeta. Terminaste esa maldita cosa. Goku no fue un obstáculo para mí. No me digas Vegeta que quieres probar el dolor en mi mano. No te aconsejo que lo hagas, ya que esto hará que te arrepientas. Maldito seas, si pudiéramos quedarnos para siempre, verías algo que no te agradaría Shisaku. Los dos revivieron nuevamente y comenzó una pelea como ninguna otra. La coordinación de los ataques de los dos era algo que era incomprensible para Shisago, quien enfrentaba sufrimiento como resultado de esto. La lucha de Vegeta y Goku no se limita a su presencia como individuos, sino que cada persona tiene otra alma de la que se alimenta, que es su alma futura. Shisaku se vio afectado por la pelea y recibió innumerables ataques. Cada vez que intenta evitar un choque, encuentra que la otra parte obstruye su camino y arruina su concentración. Las cosas siguieron así hasta que sucedió algo extraño. Maldito seas, si pudiéramos quedarnos para siempre. Esto es imposible. Siento que mis fuerzas disminuyen una vez que me involucro en el conflicto. Olvidé decir que cuanto más dure la pelea, más fuerza tendrás. Sabía que algo andaba mal con este villano, ¿qué deberíamos hacer ahora? Kakaroto, debes huir. Debes ir a otro mundo para buscar el camino hacia la victoria. Puede estar calificado para ayudarle. No siento que pueda sobrevivir. Siento como si mi cuerpo se rindiera. Me he roto las extremidades. No volveré a luchar contra Vegeta. Adiós. Vegeta se sintió muy triste después de perder a Goku, ya que no hay refugio para traerlo de regreso. Goku fue asesinado y dio su último aliento en una dolorosa escena tras despedirse de Vegeta. Solo Vegeta y Shisago permanecieron en el campo de batalla. Este último habló diciendo. Tu final fue de risa Goku. Cuanto exageraste en tu afirmación de matarme y hacerme arrepentirme de mis acciones. Ahora veamos a mi segunda víctima. Maldita sea, ¿cómo puedo convencerme de que tengo la capacidad de matarlo? Kakaroto, ¿por qué te fuiste tan fácilmente? Debo buscar la ayuda de Mikoshin, ya que ella es la única capaz de gestionar este conflicto. Vamos Vegeta, ¿qué te pasa ahí? Déjame animarte a hacerlo. El villano levantó la mano para atacar nuevamente e insistió en matar a Vegeta. También se lanzó un fuerte ataque hacia el príncipe, y de repente el lugar explotó violentamente, dejando al planeta entero temblando por la intensidad del impacto. Después de que el polvo se acabó del lugar, sucedió algo extraño. El villano notó que la superficie objetivo estaba vacía, lo que significa que Goku y Vegeta habían sido capturados. ¿Dónde están esos malditos? Parece que hay un intruso acercándose a mí otra vez. Bueno, ¿quieres jugar conmigo? Reflejaré tu estado de ánimo también. Parece que los dos guardias han regresado para luchar contra Chisago. Por otro lado, parecía que Whis fue el primer salvador de Vegeta y Goku, ya que los llevó a un lugar alejado de la destrucción. Vegeta habló literalmente. Whis, ¿qué te trajo aquí? Debes permanecer en un lugar seguro. Tu nivel no se adapta a estas circunstancias. Vegeta, soy un comandante y se me ordenó rescatarlos ambos. Además, Goku sigue vivo. Mikoshin me informó de todo lo que está sucediendo. Goku ahora ha perdido su primera alma, que es el alma de su personalidad pasada, pero todavía tiene otra alma, que es su alma futura, pero necesita tiempo para renovar sus órganos y refrescarse. Como sabéis, y según la declaración de Mikoshin, ella dijo que su alumno Goku se había refrescado en la lucha contra el sacerdote. Entonces esto significa que ahora tengo dos almas. Exactamente Vegeta, pero más despacio. Perder un alma significa también que vuestro potencial se debilitará y nunca podréis caer en la lucha contra el maligno. Mikoshin ahora está listo para emitir un plan de intervención. Debemos esperar hasta ver las capacidades de los guardias. Mikoshin trabajó para proporcionarles suficiente energía para luchar con el fin de anticipar el conflicto y así deducir el patrón de lucha de Chisago. Todo lo sucedido fue planeado por su parte y parece que los guardias han regresado al campo de batalla bajo su supervisión. Una feroz destrucción estalló en el centro de la batalla y Chisago parecía todavía terco en este estado. ¿Qué es todo este poder? No sois más que peones para ese pequeño Zenón. ¿Cómo lograste todo esto? No tienes nada que ver con eso. Lucha, estás en un estado arrogante. La lucha entre los dos continuó y parece que los guardias de Sinnoh han alcanzado altos rangos por encima del nivel de Goku y Vegeta, todo gracias a Mikoshin. La lucha duró mucho tiempo y el plan no ha cambiado todavía. ¿Serán realmente los guardias la fuente de la victoria o qué? Los dos se propusieron implementar un plan para eliminar esta desviación de Chisaku. El lugar explotó y la mitad del planeta explotó. Vaya, nunca había visto a nadie en mi vida luchar así. ¿Qué tipo de fuerza tenían estas personas? Vegeta, debes quedarte a nuestro lado hasta que Goku sane. Vale, pero ¿qué pasa con el villano? Es imposible mantenerse a salvo cerca de esta explosión. Chisaku estaba bajo la influencia de un escudo de energía que lo hizo escapar del alcance de los guardias. Todos quedaron en Shok y los guardias recibieron un ataque mortal que los hizo caer por completo. Sego resucitó para destruir la existencia. Las posibilidades de todos de enfrentarlo habían disminuido y Vegeta no pudo hacerlo. El villano provocó su destrucción, considerando que había logrado su objetivo. Goku vigilaba al villano, entonces, ¿cómo volvió a la vida? Kakaroto, ¿eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Bueno, en realidad, soy el yo futuro. Vegeta, mi yo pasado también fue asesinado. Recibe apoyo de Whis, a través del cual pude hacerle frente a este ser. ¿Eres tú otra vez? ¿No te bastan los dolores de cabeza que experimentaste en mis manos? Está empezando a ponerme de los nervios. Todos atacaron al villano y el conflicto comenzó de nuevo en circunstancias peligrosas. Whis actuaba como defensor para dar oportunidades al resto. Goku no pudo luchar en su nueva forma después de agotar gran parte de sus fuerzas. Además, Vegeta estaba calificado para luchar, lo que le impulsó a mantener la protección de Goku. Oh insectos, ¿cuál es vuestra intención después de cada fracaso que habéis experimentado? ¿No sabes que tengo poderes que pueden aplastarte el cráneo? Shisago dirigió su energía hacia Goku, luego Whis intervino repentinamente, convirtiéndose en una pared. ¿Qué has hecho? ¿Qué quiere decir esto? Tokyo, no conozco los detalles de tu vida en tu época anterior, pero estoy seguro de que dejaste seres queridos y amigos que te aman. Intenta encontrar una salida a Goku y se una fuente de victoria. Tu padre luchó por protegerte. El lugar explotó, luego Whis se evaporó como resultado de la destrucción masiva. Goku no estaba preparado para esta vista, y su cuerpo se estremeció después de ver a Whis perder la vida por él. Kakaroto, ¿dónde está mi cosita? Llámala. Ya no necesito a nadie. Yo fui la causa de la muerte de Whis. No tendré piedad de ti. La ira de Goku se encendió nuevamente y, además, recuperó su nueva forma sin fusionarse con su contraparte. Goku atacó al villano sin previo aviso y mezcló su forma con la técnica Kaioken diez veces, lo que significa que su forma le costará un daño enorme. Son Goku, no eres más que un luchador estúpido. Tus sentimientos te empujan a enojarte y desarrollarte, pero esto no durará. Te advertí antes que soy capaz de absorber tu poder, y esto aumenta tu peligro. Kakaroto, detente, no queremos más sobresaltos. Deberíamos huir. Esta es la decisión más adecuada. Vegeta, tranquilizarse. Ya no quiero ver a este villano, cara frente a mí, para poder deshacerme del de cualquier manera. Así, Goku continuó matando al villano sin prestar atención a las palabras de Vegeta. Debe haber consecuencias que resultarán de esta decisión de Goku. Lo mejor para los dos era escapar, pero la negligencia de Goku le costó muchos problemas más tarde. Goku cayó, agotando gran parte de sus fuerzas y luego perdió su forma. Continuó luchando con esto y trató de producir más fuerza hasta que fue arrestado por Shisaku. Ahora bien, ¿cuál es tu reacción, Goku? Te lo advertí antes. Fui amable contigo y te di muchas oportunidades, y te advertí diciéndole que te unirías a él y entonces no pasarías por todo este sufrimiento. El villano estranguló con fuerza a Goku hasta que el Saiyajin perdió el conocimiento por completo, y ahora solo queda Vegeta. El villano trabajó para encarnar una energía tremenda, pero intervino un extraño, no un Mikushin. Pero, ¿quién es? Parece que este ser tiene una estrecha relación con el maligno. Shisaku afirmó que acudiría al rey y ocuparía el mundo, lo que hizo que Sorin apostara por luchar contra él. Ambos se quedaron frente a frente. Entonces, ¿cuál es la fuerza de este Sorin? El conflicto estalló entre los dos y el extraño confiaba en su misteriosa espada, que guarda secretos que nadie conoce. La competencia se volvió intensa y parecía que este ser tenía el talento para competir con su malvado rival. ¿Quién es este ser? Parece que este rey probablemente sea sagrado. Espero que gane. Esto es extraño. ¿Cómo puede este ser tener tales habilidades? Nadie me ha hablado nunca de su identidad. Además, ¿dónde está Mikushin? ¿Por qué toda esta procrastinación? La lucha continuó sacudiendo los alrededores del planeta, y Sorin descubrió que el villano se había desarrollado a niveles enormes como resultado de su absorción de muchos poderes. Pero afortunadamente, Sorin también afirmó que era capaz de protegerse contra la técnica de absorción, lo que hizo que el otra persona sorprendida por esto. Dime Sorin, ¿cómo llegaste? ¿No ha terminado tu tiempo? No tengo muchas ganas de contarte lo que pasó, ya que es un secreto y no se lo contaré a nadie. Tengo motivos que me hicieron querer matarte. Usted fue el causante del sabotaje al sistema, y esto contradice todos los tiempos. ¿Se terminó? Sorin atacó con fuerza, luego plantó la extraña espada al villano, haciendo que Chisago sufriera mucho. El villano ha desaparecido de la existencia y parece haber sido sellado con la espada. Es asombroso. ¿Cómo hiciste eso y por cierto, quién eres? Mi nombre es Sorin y soy un rey que gestiona los servicios de toda la existencia. Se me acabó el tiempo, pero en realidad tengo motivos especiales que me llamaron a venir. Todos pensaron en reformar la existencia, pero comenzaron a ocurrir efectos secundarios en la existencia, lo que sorprendió a todos. La espada de Sorin se sacudió y luego comenzó a vibrar violentamente, sorprendiendo a todos como si alguien fuera a explotar en la espada. Kakaroto, usa la teletransportación. Creo que este lugar explotará. Estoy probando con Vegeta. Parece que no puedo identificar ninguna cara. Todos murieron, incluso Mikushin. No siento ningún poder en su existencia. Toda la existencia explotó como resultado de esta gran explosión, y todos los individuos en esta existencia fueron desterrados. ¿Qué final tan trágico? ¿Quién arreglará todo lo que pasó después de que todos fueron exiliados?